Saludos muchachos. Hola Fefe. Miren, ustedes saben que en esta cuarentena hemos destacado todo, todos, todos los aspectos del desempleado, del desfase, quédate en casa, los empresarios, los chiriperos, todo, hemos hablado de todo, pero no habíamos sido justos. Hay una clase de empleados que habíamos olvidado y que necesitamos que se realme otra vez para que lo compensen. El que trabaja desde su casa. El que trabaja desde su casa. Que siempre ha trabajado desde su casa. Exacto. Ustedes saben, por ejemplo, que hay personas que, como nosotros, nosotros hacemos radio y terminamos a las nueve normal. Pero hay personas que han tenido la misma jornada de su oficina, la han tenido en su casa y todavía le están haciendo. O sea, siguen trabajando igual con el mismo tiempo. Necesitamos una compensación. ¿Para qué? Para que por cada enemigo del que trabaja en casa se le pongan 500 pesos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo les traje el listado de los enemigos del que trabaja en su casa. ¿Qué? Hay un listado de enemigos y por qué enemigos vamos a pedir que se le ponga en base 500 pesos a empleados. Déjame ver cuánto me ofrece. Primer enemigo. A ver. La guaguita de los plátanos. Ay, Dios mío. Ustedes creen que pasa si está en una conferencia con gente internacional, porque el que trabaja en la empresa no sabe es que la mayoría vive en barrio. Ajá. Ven que tú llegas bien vestido y creen que tú vives en una torre. No, mi amor, uno vive en el barrio. Entonces, en el barrio hay que abrir la ventana. Sí. Bueno, sí. Parece que el de la guaguita de los plátanos te está viendo. Porque cuando esa conferencia arranca, él dice, este es el momento. Y aunque nadie le compre plátano, él se asienta abajo de tu casa. Ah, sí. Mi amor, pero anda el barrio. Plátano, André. No te me taciones ahí. Y tú que no encuentres qué hacer, porque necesitas mutearte, pero si te mutea no aplica. Porque tú estás en medio de una conferencia. Y la gente te ve hoy. Y qué duro ver un chileno preguntando ese sonido que se escucha. ¿De qué? Sí. O un americano. O un americano a escuchar algo. Plátano. Los internacionales son tan solidarios que ellos quieren coger la culpa. Ellos dicen, deme un segundo, que yo creo que está en un ruido. Yo creo, oye, un tipo en voz. ¿Por qué no decirte que me da risa? Un tipo en voz y le puedo plataner en español. Y él cree que es. Porque son buena gente. Venga, doña, venga, caballero. Porque si tú te fijas, nunca se mete el sonido del mar. Nunca se mete una música de meditación. Un pajarito. Un pajarito del amor. No, no hay nada de eso. Una lluvia cayendo. Exacto. Nunca se mete eso. Nada más se encinca la lluvia. Se mete una gata que no quiere y un gato que insiste. ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí que vano! Parecería que ya el gato le depositó. Jajaja. Parecería que el gato le cambió la goma. ¿Le cambió el juego de goma? Sí. Jajaja. El gato le dice yo. Ayer te quité la pelusa. Jajaja. Yo tengo sí una lata de leche. miren otro enemigo del que trabaja en casa es justamente el clima porque parece que el clima se echa que tú arranques con tu trabajo primero todo el mundo sabe que el que trabaja en su casa es en una mesa porque quien tiene escritorio en su casa nunca entra cuando tú tienes hojas en la mesa nunca entra el susurrar del viento entra una y la hoja más cercana termine en la habitación tuya el calor así derritiéndote exacto hay que tratar de ojalá y aparezca un abogado de la patria que decide incubar una demanda ante la fiscalía o la procuraduría contra satanás porque es el ser con más propiedades ilícitas que yo he conocido calor del diablo eso es satanás el calor un hambre del diablo miren el hambre del diablo la empresa en el diablo un sueño del diablo tiene mascota porque cuando un perro empieza ese perro del diablo y peor es que esa mujer del diablo y los peores niños se lo pegan a él los niños más dinámicos de la casa los peores niños se los pegan con más propiedades entonces hay que ver dónde es que la ha sacado toda esta propiedad y la suegra del diablo miren tiene internet porque es el de nagüero del diablo el motor del diablo porque yo no sé por qué el motor del barrio no puede sonar normal el internet del nagüero está el hombre del diablo el motor de los barrios suena como un perro vira lata oíste Manolo Manolo el internet del nagüero está el hombre del diablo claro no es el plan no es el plan no voy a hablar de ti al agüero lo han llamado señor satanás hola me habla satanás ¿cómo es? alias diablo diablo y señor diablo que su internet te está pagando otro enemigo te tengo un reporte miren deme su nombre completo eh aprovechenme bueno otro enemigo que posee el que trabaja en casa y necesitamos 500 pesos más de incentivo es tu abuela ajá abuela o sea tu abuela es el único ser que tú trabajando en tu casa ella no se da cuenta que tú buscas un rincón por donde no haya salida ni entrada ¿para qué? para no cuídate de ella claro ella te queda de frente pero ella no se quedará en el momento cumbre tú en tu conferencia ¿por qué es que ella coge el peor jarro para pasarte el café? exactamente entonces ella no te ella no te pone el café ella te lo pone en la cara te mete el jarro el jarro el jarro el jarro si ella te avisa no pague el café sin asa si te pasa el café con intrusiones bébetelo culque 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 para que no se te enfríe culque te pone malo entonces te da el café y ella se le olvida que ella está en la cámara y ella se raca dado el café tú supiste que yo tengo esto mamá esta cosa como una erosión la herida me duele la herida me duele oye y dice ella una señora de 96 años señores me está jalando la cesárea y lo chulo lo chulo del caso es que tú estás en Zoom con ocho gente ella no se está dando cuenta ella está hablando contigo cuando ella mira entonces se va para donde ellos y dice y ese no es Bertico Bertico el de Rosa el que no mamá eso me quiere y vengo como si tú sabes que las abuelas las abuelas no son amigas de Teresa Brasile cuando ella se agacha ay 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 tú nomás ves todito cuando ponen en pausa el video otro enemigo del que trabaja en casa si es mujer su pareja si es el esposo que trabaja en casa no hay susto de nada pero si es la esposa que trabaja en casa lo primero que ella hace ella deja a los niños sueltos y va y amarra al esposo porque el esposo es olvidadizo si ella le deja la ropa puesta para cuando él se levante y él va en bóxer a preguntarle donde le puso el pantalón que fue entonces le sale medio cuerpo a un hombre que se sabe que uno es un hombre que es un gorma no barrigú y mucha barriga si y yo no sé a qué se debe que a los esposos por la mañana no le sale un te amo pero le sale un toser espérate que estoy transmitiendo que estoy transmitiendo estoy hablando por la jefa ese ombligo feo un ombligo como se le puede mudar una familia y ella transmitiendo y él le enseña el pantaloncillo con que se le quite esa mancha tú me levantas el pantaloncillo que yo tenía ahí arriba el pantaloncillo ese pantaloncillo dale ese hoyo tú no lo consigas a esto le cayó cloro que le veo una mancha aquí le veo un blanco si ella conoce la debilidad de él y le pone una toalla limpia una toalla específica por si él se levanta él va con la toalla que lo que parece es a Mahatma Gandhi mi amor pero ponte la toalla que fue para eso que te la pusieron un trapo de silachado otro enemigo del que trabaja en casa las mascotas ay ay Perry mira son enemigos de uno se bajan a hacer lo que sea atrás de uno un desahogo ustedes no se no se si se han fijado de los perros el perro si tú no estás en tu casa tú estás con tu blanco y él está en un lado si tú vas a trabajar y él ve un cable que conecta la computadora tú le puedes poner la angosta y el cable y el perro le dice el cable para que lo sepa este le cogió con mordela la parte gruesa como la cajita que tiene el cable de la computadora esa fuentecita le cogió con mordela porque ellos no quieren morder la mano de piloto no el cable y el juguete tú le compras juguete exacto tú le compras juguete de goma de lo que se puede morder y él tiene la particita del cable la que se rompe más fácil o tú estás transmitiendo y él te quiere piel cefaja profanante un pie no tiene que decirle pero tú tienes yo tengo una conferencia de zapatos o la camita porque perro y lo que hace es que es profana la camita entonces como está allá atrás mira yo a veces tengo que ponerme ahí para que no vea porque está fuerte y mi hijo por último por último abusando de la camita ay sí por una cosa yo le pedí otra de otra forma hijo de culebra sale a larguito por último una de las grandes justamente hablando de las mascotas yo no sé a qué se debe que para mí los gatos funcionan con internet ¿por qué? ¿con qué? ¿con qué? con internet los gatos porque cuando tú te conectas todo el mundo sabe que el gato es un animal que no le aporta nada al mundo más que la pereza el gato se te siente y te hace 6 horas normal sin mirar para arriba porque es que el gato cuando tú arrancas con tu conferencia coge para encima de ti y el gato se le olvida dónde está el frente y dónde está el espalda él pone para allá él pone el enchufe para la pantalla le enchufe él lo pone para la pantalla y tú por decirle porque el gato el gato no tiene la autentima baja no el gato anda con el gato con una antena eso sí es verdad hoy aquí ¿qué tenemos? llegué yo exacto entonces mi amor el gato recojan recojan que llegué yo exacto a comerla los gatos entran a comerla ahora cuando él ve la pantalla llena en Zoom ahora ese gato que parece un enchufe europeo y él lo sacó y ve no el enchufe europeo y tú le dices tú le dices el maldito gato tú le dices gato mira 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 y él te mira a ti para que nada de espalda y se está con mujeres y dice ay qué bonito el gato y el gato es así qué bonito del diablo míralo ahí pero ese gato está irritado irritación así que ya sabes incentivo para que trabaje en casa muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.